¿Alguna vez te preguntaste cómo hacen para medir la velocidad del viento? ¿Sabías que podés construir una herramienta para medirlo en casa? En el experimento de hoy vamos a usar un anemómetro. Para este experimento necesitamos estos materiales. Un sorbito, tres palitos de brollet, seis vasos de cartón, tijera, plasticina, cartón o cartulina y una pinza o alicate. Una vez que tengamos los materiales vamos a comenzar a hacer el experimento. Pero primero vamos a colocar algo sobre la mesa para cuidar la superficie de trabajo. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es agarrar uno de los vasos y con ayuda de uno de los palitos de brollet hacer un agujero para que el palito atraviese el vaso de lado a lado. Tomamos un segundo palito y hacemos lo mismo, de manera que queden formando una cruz. En el siguiente paso agarramos el sorbito y lo cortamos para que quede de aproximadamente 10 centímetros de largo. Luego realizamos cuatro cortes en uno de los extremos de manera que nos queden cuatro aletas. Ahora traemos el vaso que tenía los palitos cruzados, lo colocamos boca abajo sobre la mesa y ponemos el sorbito apoyado en la base. Con ayuda de la plasticina lo pegamos para que quede vertical. En el siguiente paso tomamos otro de los vasos y con ayuda de un palito de brollet le hacemos un agujero de lado a lado de manera tal que el palito pueda atravesarlo. Repetimos el mismo procedimiento en cuatro de los vasos. Traemos la estructura que venimos construyendo y colocamos los cuatro vasos en los palitos en cruz. Es importante que todos los vasos queden en el mismo sentido. Ahora tomamos nuestra base de cartón y el último vaso. Con el palito de brollet hacemos un agujero en la base. Utilizando la plasticina pegamos el palito a la base de cartón de forma que quede perpendicular a la base. Pasamos el vaso a través del palito de manera que quede boca abajo y lo pegamos a la base utilizando la plasticina. Con el alicate cortamos el palito de manera tal que quede del mismo largo del sorbito. Nuestra torre ya está casi lista. Solo nos falta colocar la parte superior de la estructura de manera que el palito quede por dentro del sorbito. Con el marcador dibujamos un punto en uno de los vasos. Ahora sí, ya podemos probar nuestro anemómetro. Los meteorólogos, las personas que estudian el tiempo atmosférico, usan un aparato llamado anemómetro para medir la velocidad del viento. Este tipo de anemómetro se conoce como anemómetro de Robinson. Cuando el viento sopla, empuja los vasos que giran alrededor de un eje central. La velocidad se puede medir en revoluciones por minuto, es decir, el número de veces que un vaso vuelve a su posición original en este tiempo. Cuando más fuerte sople el viento, más vueltas por minuto darán los vasos. En una estación meteorológica, un sensor mide de forma automática la velocidad de rotación. Con nuestro experimento lo podrás calcular tú mismo. Te invitamos a que cuentes las vueltas que da en un minuto observando el vaso marcado con el punto. Y anota el número de vueltas en diferentes días y distintos lugares. Acordate de sacar fotos o hacer videos a lo largo del experimento. De esta forma, lo podemos compartir. Seguinos en CeibalTech para enterarte de los próximos experimentos y compartir tus experiencias con el resto de la comunidad.